Con motivo de celebrarse el 31 de marzo, el Día del Jubilado y Pensionado, las diferentes instalaciones de la Caja de Seguro Social rindieron tributo a todas esas personas que durante muchos años sirvieron con profesionalismo a Panamá. Quedemos en la casa sentados mirando televisión o metidos en el Seguro Social buscando medicamentos que si me duele una uña yo voy para el Seguro. Aquí, haciendo ejercicio. Aquí estoy bailando despacito. La importancia para mí del Día del Jubilado y del Pensionado es inmensa. La verdad, para mí es una gracia de Dios habernos permitido haber cumplido con una etapa de trabajo. Es importante que la sociedad se dé cuenta que hay que, así como se celebran otros días, se atienda al adulto mayor ese día en particular, muy en especial. Son más de 250 mil hombres y mujeres que han contribuido con el agradecimiento del país, aportando todos sus conocimientos en las diferentes disciplinas en las que se desempeñan durante su vida laboral. Tenemos esa gracia, pues, de que nos, en alguna forma nos, hay un homenaje a la persona adulta, que es lo que más me gusta. Sentirnos importantes para el resto de la gente. Es decir, aquí estamos, servimos a la patria, servimos a nuestra familia. La Caja de Seguro Social reconoce el valor de este sector de la población, por lo que cuenta con el Programa Nacional de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad, el cual se especializa en velar por la salud del adulto mayor. Nosotros también nos unimos a la conmemoración, pues, de la celebración del Día del Jubilado. Aquí en la Policlínica tenemos el programa activo de jubilados, pensionados y tercera edad, donde nosotros hacemos muchas actividades. Todos los miércoles hay docencia permanente, hacemos fisioterapia.